En ocasiones no tenemos tiempo para detenernos a leer cada noticia que ocurre en cada momento. Por eso, aquí en Mex News te ofrecemos un resumen de las noticias más importantes de todo el mundo. Quédate con nosotros. La Biblioteca Nacional de Perú comparte sus joyas patrimoniales y miles de obras contemporáneas a través de Google Arte y Cultura, Podcast, Radio y llamadas telefónicas a un público que ha encontrado nuevas formas de disfrutar la lectura. Esto en la celebración de sus 200 años de creación. Cabe mencionar que el edificio se levantó en un local antiguo en el Centro Histórico de Lima y sus primeras colecciones fueron parte de los fondos bibliográficos de un centro de estudios. A lo largo de su historia, la biblioteca pasó al menos dos hechos graves y traumáticos que fueron los saqueos que ocurrieron durante la ocupación del ejército chileno en Lima en la Guerra del Pacífico en 1879 a 1883 y el incendio que sufrió en 1943, según se recuerda. En otro tema, la egipcia Rasha Meki intentó durante años tener un hijo, pero los problemas de salud se lo impidieron y además se añadió la prohibición de adoptar según el Islam. Sin embargo, descubrió una alternativa, la kafala o acogida, que ofrece un hilo de esperanza a muchas familias a pesar del tabú y las dificultades. Admite que existe una gran ignorancia y un gran tabú en la sociedad egipcia, a pesar de que en junio del 2020 el gobierno enmendó una ley para permitir a un niño o niña de acogida llevar el primer nombre del padre o madre o apellido familiar como un paso para facilitar la difícil integración de estos pequeños. La nueva ley también permite a las mujeres solteras, viudas o divorciadas de 30 años o más acoger a niños, lo cual es un cambio muy significativo en esta conservadora sociedad. En el caso de Safa Mohammed, soltera y de 42 años, que empezó los trámites para la acogida hace poco, ya que anteriormente la ley no se lo permitía y su madre tampoco la apoyaba. Pero hoy todo ha cambiado. A escasos 15 kilómetros de París, un pequeño pueblo se resiste a caer en el olvido medio siglo después de la construcción del aeropuerto Charles de Gaulle, proyecto que llevó a miles de vecinos a abandonar sus casas ante las presiones de la administración francesa para demolerlas. La evolución que experimentaron otras ciudades de la periferia parisina en los 70 nada tiene que ver con la historia reciente del viejo país, llamado así por la oposición al nuevo pueblo construido a unos pocos kilómetros. El viejo es una población formada por edificaciones de cal y piedra que según el proyecto inicial del aeropuerto ya no tendría que existir. Pero los habitantes de esta aldea encontraron en una iglesia de ahí un monumento histórico desde 1913, la solución para evitar la destrucción de sus viviendas. No todas las casas tuvieron esa suerte. Se demolieron las que estaban a más de 500 metros de la iglesia y las que había comprado el estado no pudieron ser revendidas ni habitadas, lo que llevó con el paso del tiempo al deterioro de la población. Y siguiendo con más información, tras 17 meses sin conciertos en vivo por la pandemia en Chile, 200 voluntarios asistieron a la presentación de una banda de rock con aforo completo para probar los riesgos de contagios masivos de coronavirus. El primer ensayo de este tipo en Latinoamérica se denominó la Música Ensaya, un estudio de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que busca conclusiones científicas para volver a los conciertos y otras actividades culturales en pandemia. Con muchas ganas de volver a bailar, los asistentes en Santiago disfrutaron una hora al ritmo del funk rock de Chancho en Piedra, una popular banda chilena que convirtió a sus seguidores en voluntarios en un ensayo clínico que empezó a las 8 de la mañana, en pleno invierno, con un PCR en el hospital. Y bien, con esto nos despedimos, un placer haber estado con ustedes aquí en MEX News.